mi gente que lo que sean bienvenidos a un nuevo vídeo de él y es el gil señores tengo días que yo no hago aventura pero pronto le estaré subiendo aventura nueva en este canal yo ahora mismo me dirijo al trabajo así que acompáñenme vamos a llegar miren a quien tenemos aquí a los caballeros la gorda la bestia esta gorda señores no estamos comiendo las galletas que están en césar no me voy a irme totalmente me lo siento aquí me lo siento ahí me lo siento mamá ya cocina no bueno y no me siento tan joven por aquí por el barrio ustedes no vieron o sea que vieron pero haciendo una foto para la miniatura y la mienta que vamos caminando yo sé que este vídeo no interesante pero lo voy a subir por las cuales no estoy subiendo contenido como la semana pasada porque estoy trabajando entonces no tengo tiempo de hacer la aventura pero vienen aventuramos esta semana señores este vídeo se va a subir el día 20 hoy es 20 de mayo lunes 20 de mayo 2024 debido lo voy a subir hoy antes de las 6 de la tarde mañana 21 voy a hacer un vídeo una aventura y se la voy a subir voy a levantar temprano voy a hacer esa aventura y se la voy a subir para que ustedes la vean es algo épico que voy a hacer mañana ya ustedes saben mi gente vamos ahora camino donde se parquea la cuagua que tengo que estar ahí antes de lado antes de lado a veces a veces estoy más temprano pero pero me gusta llegar a la hora de 50 o sea a la hora de 50 por si la boda no está ahí lo que voy a esperar un 10 minutos para que llegue señores yo he caminado bastante y estoy añugado allá atrás en trenza diablo miren el hueso mínimo yo con una patada ahí están todos esos vehículos que están ahí son menos lo que pasa es que los tengo rentados todos esos vehículos son míos los tengo rentados mirenlo ahí compré todo eso pero están rentados les voy a enseñar este sonata también que lo tengo rentado lo compré ayer mirenlo ahí por eso ves que lo es mío a mí que no señores si ustedes quieren comer bacano ponlo al carbón el buen sazón mirenlo ahí es minche nada más hay que nada hay que esperar la guagua no está aquí señores no estoy aquí la guagua la planta la guatero más bacano qué fue señores cuando él estaba hablando ahí mismo como que me entró la conexión del internet de esta escuela y se quitó mi gente se quitó y nada espera la guagua es lo que es una maniática que va a ir y nada señores miren también compré esa única esa unity pero la tengo rentada así que yo te sabe y nada estoy aquí esperando que llegue la guagua cuando llegue la guagua lo voy a mostrar así que pendiente tengo hambre voy a comer allá cuando llegue al hotel ustedes van a ver para si usted pisa cualquier vaino el loco no ha comido ahora vamos ahora vamos a ver 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 activa ahora empieza la entrada de la playa señores ya llegué me lo ha dicho porque yo estaba durmiendo en la guagua ay que sueño así que nada voy a sacar algo de ahí y nada sigan viendo el video señores aquí estoy esperando otra guagua porque ahora tengo que bajar para el área donde yo trabajo y nada mi gente tengo que esperar otra guagua ahora porque el sol está muy caliente el sol está caliente miren como está eso está caliente son como dos kilómetros hay que bajar señores no encontré nada al parecer tumbaron temprano era las tres que iban a tumbar hoy tumbaron tumbaron de las dos cincuenta y yo aquí estoy comiéndome un conflé y voy a guardar este otro y nada mi gente también mandé a comprar una cámara que vamos a hacer una vaina dura 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 bajo el agua mirenla ahí así que nada mi gente apoyen que viene en fila de contenido duro suscríbanse denle like vamos ya 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 ya